El diputado federal Silvano Arioles Conejo inició la entrega de juguetes con motivo del Día de Reyes en Zitácuaro. Informó que serán 50.000 juguetes los que se repartirán en los diferentes municipios de Michoacán. Añadió que ante las reformas aprobadas no todo ha sido malo, pues confió en que este 2015 será el mejor año para nuestro país. A pregunta expresa sobre la reciente elección del ministro Luis María Aguilar Morales como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Silvano Arioles señaló que haber elegido al presidente luego de 33 rondas es una mala señal emitida por la Corte hacia la sociedad mexicana. que bueno que la democracia nos permite resolver su problema, pero esto no es un buen mensaje de la Corte para la sociedad mexicana. Y creo yo que va a ser la gran tarea del ministro Aguilar que va a ser una reforma profunda a la Suprema Corte de Justicia, uno de los poderes del Estado. Porque es muy difícil que una tarea tan grande se quede solamente centralizada en 11 personas. Yo soy optimista, pero también realista. Este año va a ser mejor, sin echar campanas al vuelo. Pero este año va a ser mejor. Yo creo que para empezar ya a partir del 1 de enero ya no pagamos larga distancia. En los teléfonos chequen eso, ese es un paso importante. Y otras cosas. Ahí el gobierno debió ir más a fondo con el tema de telecomunicaciones y lo suelo y demás, pero no se pudo. El caso hacendario, si no se hubiera hecho la reforma hacendaria, y que estuviéramos realmente bailando en la cuerda floja con la caída de los precios del petróleo. Afortunadamente la cosa se modificó. Es decir, no todo ha sido malo. Y este año yo tengo la expectativa, la fe y la esperanza de que va a ser un buen año para... un mejor año para todos. Decirles a las mujeres, a los hombres de Zitaco, del Oriente, del Estado, de Michoacán, que hay que recuperar la fe, la esperanza, la confianza, y que pongamos lo mejor de nosotros. Una actitud positiva, propositiva, buscando aportar y hacer el bien, y que de esa manera las cosas van a ser mejor. De mi lado yo seguiré haciendo todo mi esfuerzo, todo mi empeño, todo mi compromiso para seguir aportando a que tengamos un Michoacán mejor. Feliz año.